El Gobierno del Estado de Chihuahua publicó a través del Servicio Nacional del Empleo el Manual Básico para la Contratación de Personas Migrantes en México por parte de la Organización Internacional para las Migraciones. Virginia Negro, especialista en migración laboral para la Organización Internacional para las Migraciones, mencionó que el talento de las personas migrantes suma a la recuperación económica del país, sobre todo en un contexto de pandemia y de crisis. Por lo anterior, dijo que es importante terminar con el estigma de los migrantes como trabajadores poco confiables. México tiene un papel fundamental en garantizar los derechos fundamentales de las personas migrantes, dijo Virginia. La Coordinadora de Servicio Nacional de Empleos en Juárez, Sacil Rubio Hernández, también dijo que el gobierno estatal ha dedicado un gran esfuerzo para dar la atención a personas migrantes. Sabemos que en Juárez hay un gran número de personas que se encuentran esperando cita para solicitar asilo en Estados Unidos y que actualmente cuentan con su documentación para poder trabajar o vincularse en un empleo formal. Lo que queremos es que entren a empleos que les den todas las prestaciones y que no aumente su nivel de vulnerabilidad, mencionó. El manual contiene toda la información que las empresas requieren para contratar personas migrantes. La migración deja muchos beneficios para el país de llegada y es importante llevar el empleo a una regularización, mencionó. El manual se creó en conjunto con la organización Fronteras, con la intención de que el empleo formal se vuelva el pilar de una vida digna para las personas migrantes. Si tú gustas descargar este manual, que obviamente nosotros ya lo descargamos para leerlo y tener noción de qué es lo que se expresa en este manual, puedes descargarlo en el enlace que te he dejado en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Ahora la pregunta es, ¿qué opinas acerca de este tema y de que se busca, no solamente en Chihuahua, sino en todo México, regularizar los empleos para migrantes y que de esta manera las personas en situación de movilidad que estén en México puedan tener un empleo con todas las prestaciones? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Tu opinión es muy importante. ¿Qué piensas que debería hacer el gobierno, no solamente de Chihuahua, sino de toda la república, en cuestión a estos temas? Recordando que la crisis económica de nuestro país ha afectado a todos y que hay muchos mexicanos que se encuentran sin empleo y el gobierno tal parece que solo busca crear empleos para extranjeros. Déjame saber lo que piensas y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!